muy buenos amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Origins vamos a la misión fin de la serpiente ve a las termas eudoro suele visitar las termas hemos averiguado que eudoro es la serpiente en el capítulo anterior y bueno pues vamos a acabar con él si vamos rumbo estamos en la ciudad de Alejandría todavía casi al comienzo del juego a pesar que llevemos bastantes capítulos ya de la serie todavía nos queda mucho Egipto por descubrir y bueno vamos a ver qué tal se nos da esta misión y cómo las resalvemos las termas por aquí no puedo yo creo que por aquí por esta parte conseguiré llegar aquí sí justo ahí está la entrada vamos a ver qué nos espera allá vamos de entrada o bien algún tipo de animación antes ahí está más termas aquí vamos a Bayek con una toalla asesina eudoro vale he puesto encontrarlo entre todos estos tíos que están por aquí bueno pues hemos tenido que repetir la misión he cortado ese fragmento porque me descubrieron y aquí era un poco bastante complicado escapar del tema de los soldados sin armar ninguna competentes ahí vemos que hay dos soldados a la izquierda y aquí entre los tromos también hay más soldados vamos a ver a ver que es que aquí hay una de bichas aquí están las salas de descanso y bueno pues aquí tienen para los baños privados esto es una mujer y aquí está pues nos tío relajándose con la calma echamos el bañito nosotros también y vamos a dirigirnos ya por eudoro no vamos a estar mucho más tiempo aquí paseando las conversaciones que se escuchan pues es eudoro y también y otro de sus subtítulos aparte de las conversaciones que tienen los los usuarios de estas termas y bueno pues poco a poco ya está todo explorado esto aquí no voy a encontrar realmente nada porque no creo que haya objetos de misión no sé si podré entrar después de este fragmento de historia en las termas veis que me parece asesinar a los a los soldados aparentemente no llevo ningún arma supongo que sería algún tipo de llave que haga sí, 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 llevo el brazalete, es verdad, sí, llevo el brazalete el brazalete, el arma de asesino el brazo, ya sabéis, la cuchilla, el asesino y bueno pues están en un lugar fijo los soldados entonces es bastante difícil pues intentar eliminarlos y salir de aquí luego tranquilo seguramente luego tener problemas para salir este lo hemos provocado y aún así tampoco nos ataca o sea, realmente si no ataco o no mato a alguien pues lo van a hacer mucho más aquí aquí está Eudoro detrás de esta reja la reja de estancia no sé ya está ahí con su con otro compañero puedo hacer algo por ti entrar por la puerta es imposible porque están esos dos soldados no me dejarían entrar evidentemente sería ya alerta de misión y pues acabarían conmigo y ahí está el pavo, tampoco puedo hacer otra cosa tengo que subir por aquí y desde aquí pues un asesinato aéreo por aquí, sería lo más lo más elemental como hay marca y es lo que vamos a hacer fuera ya supongo que se habrá un asesinato aéreo esta característica de de Vajek matándose a la Duat hostia, el tío se revuelve ojito como puede ser pues tenía que recurrir a la a la cuchilla oculta pero como veis pues el dedo le ha volado a Vajek ya que cuando se lo se lo mostró a su mujer pues le dijo retira la mano para que no cortarte el dedo pero vemos que no ha tenido efecto ahora y lo ha tenido que usar de todas formas de nación ¿por qué me has hecho esto? porque tú mataste a mi hijo ante mis ojos estás loco en el templo en Shihua en ese agujero ese desatino no fue mi culpa es tarde para mentir Anubis te espera la muerte de la serpiente lo compensa la serpiente la serpiente es eterna bueno pues uno menos hay que escapar de aquí la serpiente la serpiente de Eudoro eliminado los ejes clásicos completados de Euplej ya tal cual escapa de las termas todavía no se han dado cuenta bueno pues dicho y hecho tarda bastante pero por si acaso pues escapar corriendo lo máximo rápido posible de aquí con el equipo que tengo no duraría nada contra esos soldados de nivel 11 aquí ya pues fuera mira me han visto me han visto me han visto me han entabla con combate no sé si podría salir después si entablaron combate iba a cicatrizarse la herida mira perdí el dedo bueno ahora ya no tiene problema ya puede dar con el puño cerrado a hacer la conchilla misión completada fin de la serpiente 1000 de experiencia no os asustéis de vez en cuando hace esto la en la consola no sé por qué se queda a veces como pillada ya no andan actuando de de las termas continuamos con la aventura bueno pues continuamos con la aventura estamos en la misión Aya habla con Aya en el panel y vamos en dirección a ello a ver que nos cuenta ahí está ahí encima la torre esta vamos a comentarle que hemos eliminado a la serpiente que era Uduro al final y a ver que nuevas nos trae la mujer de la mujer de ayer está bonito el parque este la serpiente y genadio han muerto era el oro murió retorciéndose en los baños mi amor mi amor completamos una secuencia visión completada, Aya, 1250 de experiencia logro desbloqueado no he hecho nada más que comenzar otra visión principal, Aya y me parece que vamos a salir de ánimo sí, evidentemente salimos de ánimo ya pensaba que habría que sacarte tu adrenalina y presión están altas y afecta a tus pulsaciones y a tu nivel hormonal de serotonina y oxitocina en particular ¿qué ha sucedido? Aya está aquí ¿quién es Aya? la esposa puedo sentirla cerca ¿que la sientes? eso será el efecto sangrado además de sus recuerdos estás viviendo también sus emociones no, Boba creo que está en esta cueva los esposos compartían tumba ¿otra momia más? habría que informar a Abstergo después de encontrar a Aya llamaré yo si no lo haces tú Diana no así dile adiós a mi mérito volverán a puentearme vale ahí ¿qué es eso? el efecto sangrado me lleva hasta Aya un fantasma de Aya genial más leña a tus ínfulas de super heroína pregunta de día y te guiaré hasta tu hogar está ahí abajo es hora de un salto de fe ¿un salto de qué? no estás en condición joder que fría ahí está pues claro está aquí ahí estás menos mal casi se saborea su sangre oye esto no tiene sentido Leila hay que informar ya aún no aún no ¿y cuándo? bueno a mordiscos no saldré hemos saltado pero ahora a ver cómo salimos de aquí ahora mismo siempre hay una solución tu historia será contada ¿qué estás haciendo? trepar cuesta mucho así que tuve que pasar por encima de esa por el sal avísame cuando hayas llegado arriba no que saliente parece que sea algo pero no se puede subir Leila no tiene las habilidades todavía de ver a Jake así que me toca salir por aquí y escabullirme eso es bueno no salgo del ánimos realmente lo que tengo que es de volver al ánimos poca parte de la historia de fuera del ánimos me gusta y lo único que me gustó un poco fue cuando Desmond no sé si fue en el Revelations o en la hermandad volvió a Roma creo hace mucho tiempo ya pero fue de la parte que más me gustó yo creo que fue el final de Desmond la Revelations ¿verdad? la gran trilogía de Ezio Vitore aún todavía queda de recuerdo de de Assassin's Creed ha cumplido 10 años este justo hace poco y la verdad es que algunos juegos pues perduran en el recuerdo bastante aquí es donde he subido me mareo un poquillo no sé por dónde tengo que ir a ver supongo que por arriba vale por ahí venga Leila volvamos al ánimos vamos ahí está la salida si se puede escalar es que es por aquí eso es no me van a dejar una montaña así despreparada para nada voy a regresar ¿por qué? coge una muestra de ADN de Aya quiero ver sus recuerdos mira comprendo tu emoción pero cuantos más riesgos tomemos peor se nos pondrán las cosas nos estamos jugando mi sueño hagámoslo a mi modo bueno pues parece que va a tener bastante importancia Aya durante durante la historia añadiendo ADN de Aya tardará en secuenciarse no podrá sincronizarte inmediatamente Leila hay otra cosa que debería saber como estás mezclando secuencias de genes de forma descontrolada la transición entre recuerdos puede ser impredecible siempre me ha gustado lo impredecible ¿sí? pues me preocupa para variar bueno vamos a volver a ánimos sí a ver en qué parte volvemos si es justo después de la secuencia bueno nos van a contar algo diferente de allá ahí están sus recuerdos pero no vale vale en el momento tenemos a Valle cargando en la pantalla y a ver a ver qué sale que arranca ahí están los dos ¿qué pasa? la serpiente ¿y si ese no era el último? pues claro que lo era están todos muertos se hizo justicia si tienes dudas habla con Apolodoro lo sabe todo ¿y dónde encuentro a ese sabelotodo? está con Cleopatra pero busca su hombre junto al hipódromo ¿el hipódromo? ¡hey! pues bueno iremos hacia allí a ver qué nos cuenta Fano era el primo de Aya me parece bueno pues lo dejamos aquí en esta parte de la historia tenemos que ir al hipódromo espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado si os ha gustado suscribiros hasta pronto chau chau